Valimetro ofrece un nuevo servicio de transporte, el Fiesta Bus, un servicio gratuito que circula por los distritos Fiesta, Asiático y Riverview. Es una manera conveniente de moverse por la ciudad. Tiene paradas en sitios populares como MCC, Banner Desert Hospital, Mekong Plaza y Sloan Park. Puedes hacerle una señal como si fuera taxi en las zonas indicadas con la bandera. Ten en cuenta que el Fiesta Bus solo se detendrá para recogerte en un lugar seguro de la banqueta. Esa iniciativa ha sido importante para mí para conectar a nuestros residentes en estos lugares. El Fiesta Bus funcionará cada 30 minutos, de lunes a viernes desde las 5.30 de la mañana hasta la medianoche y los sábados de 6 de la mañana a 9 de la noche. Deja que te llevemos a tu destino en el Fiesta Bus. Para más información visita valimetro.org.